Música La licenciatura para la Grimensura La licenciatura para la Grimensura La Asociación de Estudiantes de Grimensura, C.A.G.R.I.N.U.A. 300 San Francisco da la bienvenida al nuevo semestre 2018-2 De igual manera le damos la mayor de las felicitaciones a las nuevas autoridades electas que fungirán como autoridades durante el siguiente cuatrenño Nos sentimos orgullosos y llenos de alegría al saber que nuestra alta casa de estudios está en manos de la rectora Enma Polanco y su gabinete de vicerectores al igual que el decanato de nuestra facultad al frente del ingeniero Amparo Céspedes y nuestra amada escuela de Grimensura en manos del Grimensor Andrés Rosario Nos sentimos entusiasmados ya que sabemos que con estas nuevas autoridades la gran problemática que venimos teniendo en nuestra carrera de no contar con el grado para ser licenciados lo cual nos impide descalar al cuarto nivel de la educación superior privándonos de un sinfín de oportunidades sin mencionar que está causando la extinción de nuestra amada carrera de Grimensura será resuelto de una vez por todas Confiamos en el compromiso y promesa que nuestra magnífica rectora la doctora Enma Polanco nos hizo anteriormente de elevar nuestra carrera técnico profesional al grado de licenciatura y actualización de las cátedras y programas de estudios de nuestra carrera creemos en la palabra de la rectora de que antes de su primer año de gestión este problema ya estará solucionado como lo prometió De igual forma queremos felicitar al maestro Miguel Medina nuevo director general del recinto y a las nuevas subdirectoras Rosa Francia Burgos y Sonia Barrera creemos en que ellos con su arduo trabajo harán que la UAS vuelva a ser el orgullo del pueblo dominicano y en tan solo un mes y una semana de gestión se está sintiendo y viendo el cambio tras su trabajo sin descanso en proa de nuestra alta casa de estudios Felicitaciones a nuestras nuevas autoridades Es hora de trabajar La UAS los necesita ¡Gracias!